Hoy en la historia vamos a recordar un acontecimiento trágico a la edad de 28 años se suicidó en Madrid no sólo en la flor de su edad sino en el principio de su expansión como uno de los mejores literatos escritores que produjo España en todo su tiempo dedicado a una tarea muy ingrata que es la del periodismo y a través de un medio de expresión que siguieron muchos después la sátira las sátiras vienen desde Roma pues pero este hombre Mariano José de Larra a través de el nombre de batalla que asumió Fígaro se convirtió en el látigo para todos nunca dijo una mala palabra nunca fue de una agresividad bruta manejaba la ironía manejaba el don aire él decía por ejemplo que el arte de tener razón en todo es el arte del esgrima en la España de su tiempo eran frecuentes los duelos entonces cuando alguien entonces no acudían a las tutelas sino al duelo cuando alguien no le gustaba lo que decía un periódico citaba duelo al periodista entonces el periodista tenía que ser especialista en el arte del esgrima decía Larra con su inmensa capacidad irónica que es el arte de tener razón siempre manejar la esgrima entonces uno con es con un sable en la mano y manejándolo bien tiene razón siempre Larra y Fígaro dejaron para la historia unas unos artículos de costumbres que recorrerán los siglos el vuelva usted mañana ojalá leyeran todos aquí el vuelva usted mañana usted va a hacer una gestión en un despacho público siempre le dicen que vuelva mañana o que vuelva la semana entrante la solución nunca está el hombre que toma las decisiones está en vacaciones o tiene gripa mentiras está como él dice en el parque del retiro cogido a la mano de su esposa dándose un paseo vuelva usted mañana en este país es otro escrito maravilloso porque todas las desgracias que ocurren ocurren en este país no ocurren en ningún otro que se dijo de la prosa de mariano jose de la rada de fígaro que es una lectura que le recomiendo a ustedes cuando quieran tener buen lenguaje don aire en la expresión hay que leer a fígaro hay que leer el pobrecito hablador que fue otro de los medios con que Larra llegó al mundo del periodismo para herir a una sociedad que estaba cometiendo las equivocaciones que cometía esto es la españa posterior a fernando séptimo los comienzos de isabel segunda la españa trágica donde se caía todo un imperio el imperio de ultramar el imperio de felipe segundo y españa se perdía en las necedades más grandes y Larra defendía por ejemplo la llegada de extranjeros esto pues para el señor trump y esto para todos los enemigos de las migraciones y les voy a leer aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada de quererlo adivinar todo y no reconocer maestros las naciones que han tenido ya no el saber deseos de él no han encontrado otro remedio que el de recurrir a los que sabían más que ellas un extranjero seguí que corre a un país que le es desconocido para arriesgar en él sus caudales pone en circulación un capital nuevo contribuye a la sociedad a quien hace un inmenso beneficio con su talento y su dinero si pierdes un héroe si ganas muy justo que logre el premio de su trabajo pues nos proporciona ventajas que no podíamos acarrearnos solos ese extranjero que se establece en este país no viene a sacar de él el dinero como usted supone necesariamente se establece y se arraiga en él y a la vuelta de media docena de años ni es extranjero ya ni puede serlo sus más caros intereses y su familia le ligan al nuevo país que ha adoptado toma cariño al suelo donde ha hecho su fortuna al pueblo donde ha escogido una compañera sus hijos son españoles y sus nietos lo serán en vez de extraer el dinero ha venido a dejar un capital suyo que traía invirtiéndole y haciéndole producir ha dejado otro capital de talento que vale por lo menos tanto como el dinero ha dado de comer a los pocos o muchos naturales de quien ha tenido necesariamente que valerse ha hecho una mejora y hasta ha contribuido al aumento de la población con su nueva familia la elegía porque esto es una elegía que prosa que prosa la de mariano jose de larra por el que llega por el extranjero por el que se arraiga por el nuevo por el que arriesga su vida y su fortuna en otra patria así se hicieron las grandes naciones los estados unidos la mayor de ellas como se hizo recibiendo al extranjero abriéndole las puertas y abriéndole el corazón que fue de la argentina cuando fue realmente grande argentina fue uno de los países más desarrollados del mundo hasta que le llegó esa plaga del peronismo y de evita perón que la acabó y produjo uno de los pocos milagros económicos a la inversa que ha habido en la historia argentina y venezuela países ricos que convirtieron en países pobres pero que era argentina en el momento de su mayor esplendor un país de migrantes un país de migrantes que llegaron por miles a buscar libertad y a buscar desarrollo y a construirlo a construirlo eso es lo cierto no se ha hablado por ejemplo de la gran migración de capitales y de personas a china porque china se convirtió en un polo de desarrollo universal porque recibió a la gente porque corea porque recibió a la gente porque recibió los capitales y porque nosotros no nos hemos desarrollado porque rechazamos a la gente y rechazamos a los capitales porque son malditos porque vienen a dominarnos porque no tienen que contar en este país porque sus apellidos son distintos mariano josé de larra puso el dedo en la llaga a comienzos del siglo 19 los artículos de mariano josé de larra son artículos para la historia lo persiguieron tanto le hicieron tanto daño lo cercaron por todas partes que hoy del que se dice fue el máximo manejador del idioma como lo manejó una obra de mariano josé de larra es un deleite uno se va deslizando por esas páginas con un placer infinito lo atacó mucho benito pérez galdós valera lo declaró como uno de los grandes genios de la lengua y para muchos es el escritor por excelencia del periodismo español que se pegó un tiro cuando tenía 28 años de edad le alcanzó la vida para dejar una enorme herencia lo enloquecieron con la manera como lo fustigaron como lo despreciaron como lo persiguieron como lo citaron a duelo llegó el momento en que su sátira fue imposible y prefirió un tiro allá en la misma casa donde tenía su único patrimonio que era su hijita mariano josé de larra se suicidó un día como hoy qué dolor a la edad de 28 años había nacido en 1809 y contaba 28 años de edad en 1937 el pobrecito hablador fígaro el bachiller ni por esas qué maravillas nos recordó mariano josé de larra recordemos su memoria y recordémosla en honor también de los que hicieron sátira con gran espíritu literario en colombia recordemos a clim recordemos a rafael arango villegas recordemos a luis donoso recordemos alfonso castillo gómez recordemos a cuantos que hicieron del humor fino toda una historia del periodismo eso tiene un origen en mariano josé de larra el inolvidable figaro